Música Como ese tren de TV, solo sus ventanillas Eres caliciado amor, inquietud y mirada Te quiero y te odio, te olvido y me atrapas Me escondo en mi gente y sin ti, sin ti yo soy nada Abres la puerta de mi alma con una palabra Rompes la guardia que tengo con una mirada Eres mi dueño absoluto y no me lo esperaba Te quiero y te odio, te olvido y me atrapas Me escondo en mi gente y sin ti, sin ti no soy nada Ya lo he dicho todo amigo mío, ya no me queda nada Ya desnuda mi cuerpo y con él, que desnuda el alma Me llevarán los vientos si tú, si tú no me abrazas Porque la noche es fría y sin ti, sin ti yo no soy nada Ayayay, sin ti yo no soy nada Me llevarán los vientos si tú, si tú no me abrazas Porque la noche fría y sin ti, sin ti yo no soy nada Ayayay, sin ti yo no soy nada Suyo es como un huracán que atraviesa mi vida Como ese tren del cabel, son tus ventadillas Eres cariño, mamá, limpia tu mirada Te quiero y te odio, te olvido y me acabas Y me rindo ante ti porque yo Sin ti no soy nada Ya lo he dicho todo, amigo mío, ya no me queda nada Ya desnuda mi cuerpo y con él, eres un jugador al alma Me llevarán los vientos si tú, si tú no me abrazas Porque la noche fría y sin ti, sin ti yo no soy nada Ayayayay, sin ti yo no soy nada Me llevarán los vientos si tú, si tú no me abrazas Porque la noche fría y sin ti, sin ti yo no soy nada Ayayayay, sin ti yo no soy nada Ayayay, sin ti yo no soy nada